Este año tenemos una tallerista de huerta de la Facultad de Agronomía que trabaja acá y además se suman los maestros. Esta huerta es compartida, Escuela 319-178. Trabajan con los maestros y con la tallerista de huerta. Es un proyecto lindo porque se pueden trabajar todas las actividades curriculares partiendo de lo obtenido y cómo se trabaja acá. Tratamos de ver qué casos son los que necesitan, y quiero sacar la palabra repetición, voy a poner la palabra recursar. Hay niños que necesitan recursar y no es algo que esté de bien entender visto como algo malo. Es una oportunidad de aprendizarte más. Porque en realidad repetir sería repetir exactamente las mismas situaciones y nunca va a ser así porque el niño, hasta ese que nosotros vemos que tiene muchísimas dificultades, ese niño siempre va a tener un avance. El niño recursó un año y entonces eso para el sistema es un índice de que el niño fracasó. Para nosotros el niño quizás recursó un año, pero cuando egresa de primaria tiene todo lo necesario para poder sostenerse en el segundo ciclo y eso es no fracasar después de no haber fracasado. Cuando estamos trabajando con personas que piensan y que trabajan y que aprenden de distintas formas, evidentemente tenemos que tener distintas estrategias para enseñar. Y los maestros acá se cuestionan en el día a día si todo aquello que ellos trabajaron en la clase realmente sus niños aprendieron o no. Este ha sido un trabajo del colectivo docente de todos los niños de la escuela. En particular de los niños de cuarto año que son los que han tenido la tarea directamente de la construcción del Invernáculo y del Proyecto Guay. Un viaje a Canelones, nos mostraron una casita, nosotros nos preguntamos ¿qué podría hacer eso? Y era un Invernáculo. Un Invernáculo para proteger las plantas del frío. Para protegerlas y las hacemos con botellas de plástico. Encastramos las botellas, encastramos botellas una con otra. Como en hoy nos haría muy caro elegimos el de botella de plástico. Nosotros acá le damos mucha prioridad al lenguaje porque en realidad a nuestros alumnos la dificultad mayor que tienen es el lenguaje. Y por ahí viene el tema de la repetición también, ¿verdad? Es decir, hay enormes dificultades en el lenguaje. Escriben con dificultades, o desde la oralidad hay dificultades. Entonces se trata de trabajar con ellos en forma personalizada para que logren la herramienta que les va a permitir continuar futuros estudios. Y se hizo un trabajo de flexibilización de grupos que nos ha permitido avances concretamente en los aprendizajes de los niños. Avances en cuanto a la calidad de la lectura, de la escritura, de la construcción, del pensamiento, de la enseñanza, de la gramática, de la ortografía y del razonamiento. Yo no trabajo con talleristas, trabajo con una maestra a contraturno que trabaja con 15 niños enfocados fundamentalmente en clases grandes, cuarto, quinto y sexto años, que son los niños que, estando en grados superiores, no han tenido un desenvolvimiento con la lengua de la mejor manera que uno desearía que terminara en el ciclo escolar. ¡Gracias!